Música Aquí está Ortega dominando frente a Celso Ayala Atiene Ortega, se viene Argentina, pura Argentina Necesita un gol, metieron para Bate Y está Bate Me pregunto por qué Pero por qué, denme una explicación Ahí está Javier Zanetti, está esperando Ortega La pelota vino para Ortega, Argentina que busca Métala para adentro Ortega, Mago Ortega Se está cerrando Bate y Tuta, vino para Bate y Tuta Tiro de arco y se enoja Chilaver Otra vez con Morales, la quiere Bacedas La punteó para él mismo, sigue Huguito Sigue Huguito y se viene Argentina Ahí está Morales, va tocando para Zanetti o no Sigue Morales, sigue falta Tiro libre para la Argentina Qué zurdo tenemos, ninguno No tenemos zurdo en este equipo Va a pegar Bate y Tuta Está muy jugado en el segundo palo Chilaver, vamos Bati, le entró Bate y Tuta ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Bate y Tuta Al palo del señor Chilaver Nada menos, la tiró ahí, estaba el arquero Pero no la pudo agarrar el uno Bate y Tuta la mandó a guardar A los 26 minutos Argentina uno Paraguay cero Levantaba esa pelota como podía Enciso, va corriendo Báez Ganaba Cáceres, salta Cunha Le va quedando por así a Rojas el sombrero contra Chamot Hay falta de Chamot Atención que se viene Chilaver para el arco de Burgos Tiro libre de Paraguay Inmediatamente cuando hubo falta Despegó Chilaver de su valla Es para Chilaver Se toma su tiempo el zurdo Atención Burgos, atención Ahí va Chilaver, le entró ¡Oh! ¡De Paraguay! Lo hizo Chilaver de Tiro libre A los 41 minutos y medio Empata el partido Argentina-Paraguay Uno a uno Lo hizo Chilaver de Tiro libre Atención que busca ganar el partido Paraguay en esta pelota La cosa está empatada a uno a uno El centro que se viene, ahí está Lo empujaron a Rojas, ahí está el segundo ¡Ay! Lo que se perdió Paraguay Se lo comió Celso Ayola, ¿no? No, sí, se lo perdió Celso Estaba el segundo de Paraguay Y aquí está arrancando Richard Baez Lo corre la brujita La tiene Richard Baez No podía el negro Cáceres Este es bueno Ahí va Baez ¡Le tiró! Menos mal que no entró Que si entra me voy Este es Ayala Me gusta esta Vamos Argentina Vamos Aquí Morales La pelota para el Piojo Cierre la, cierre la Metió para Ortega ¡Viene! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Lo que se perdió Ortega No tiene nombre Va Batistuta Ahí va Baty Le entró Batistuta ¡Ay, ay, ay, ay! Casi no grito, mire Casi no grito ¿Cómo que no? Casi no grito Le va a pegar Batistuta Baty es la última, ¿eh? Le va a pegar Batistuta Ahí va el capital Le entró Batistuta ¡Ah, a ver qué está Ortega, que no está! Ortega no estaba Y la mandaron al córner justo Salvó Esteche Se lo perdió Argentina Ahí está Ortega Con el centro ¡Mire el centro! ¡Ay! Se lo perdieron por así ¿Quién fue Ayala? O Chamot Lo cierto Es que el árbitro Marca el final del partido